Sí, aquí en la plaza que conmemora a los excombatientes de Malvinas, como todos los años, tratando de mantener viva la llama de saber de que las nuevas generaciones conozcan lo que fue la gesta de Malvinas y más aún que teniendo en nuestra localidad seis excombatientes que vivieron este momento de la historia del país y que pueden día a día contárselos a quien quiera escucharlo. Así que me parece importante como Estado municipal seguir reflotando esta cuestión y seguir manteniendo esta llama viva. Indudablemente que año tras año se fue sumando mucha gente, muchas personas de nuestra comunidad, representantes de distintas instituciones y por supuesto las escuelas. Las escuelas todas, con sus alumnos, con sus abanderados, siempre participando de actos de estas características, porque también hay que rescatar el trabajo que hacen nuestros excombatientes de recorrer las escuelas, contarles a los alumnos las historias, las verdaderas historias de lo que realmente pasó. Así que eso es muy importante y eso se refleja año tras año en actos de estas características donde la comunidad responde participando. Se está trabajando en conseguir un espacio físico en la ciudad como para poder instaurar allí lo que es el Centro de Excombatientes Galvez, que es de vital importancia para que allí se pueda reflejar toda la historia de lo sucedido y a su vez las vivencias que han tenido nuestros excombatientes. Así que el bloque de concejales está trabajando en esta iniciativa y por supuesto que de acordar y encontrar un espacio físico disponible para esto lo vamos a acompañar como para que allí se instaure definitivamente el Centro de Excombatientes Galvez.